Bueno, tenemos información específica en relación a la comisión de postulación y cómo se ha dado a conocer ya el detalle de los votos. Hugo Morales nos tiene toda la información al respecto. Adelante. Bien, tenemos ya detalles de la comisión de postulación por parte del periodista Hugo Morales desde el lugar donde se está realizando el conteo de votos. Adelante, Hugo. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Continuamos informando desde la sala de vista donde el Instituto de Magistrados de la Sala de Apelaciones realizaron una votación de tres planillas para elegir a sus representantes que estarán buscando sus intereses en la comisión de postulación para la Corte Suprema de Justicia. De esa cuenta se propusieron tres planillas y votaron 129 personas, 129 magistrados de las salas de apelaciones respectivamente. Al finalizar el conteo de los votos, la planilla 1 obtuvo 47 votos, la planilla 2 obtuvo 57 votos y la planilla 3, 25 votos. De esa cuenta, estos votos se dividen en un sistema que tiene el Tribunal Supremo Electoral, incluso vino un trabajador de esta institución para hacer la aplicación del sistema de minorías. Dependiendo el número de votos, cada planilla tendría cierta cantidad de comités de sus integrantes para conformar el grupo de 12, dando como resultado cuatro representantes de la planilla 1, cinco representantes de la planilla 2 y dos representantes de la planilla 3. Pero únicamente da un total de 11 magistrados del grupo de 12, falta uno. Este fue el problema que se originó y es una discusión que tienen ahorita los fiscales de las trasplanillas con la comisión electoral. Revisando nuevamente la operación matemática, revisando lo que les dice la ley de comisiones con el tema de una proximidad con el tema matemático. Porque falta un comisionado por elegir, si es de comisionado es para la planilla 1, 2 o 3. Es la discusión que tienen en este momento, lleva casi 30 minutos los fiscales discutiendo sobre repetir la operación matemática, hacer uso de la ley de proximidad. Que les dice la ley y ponerse de acuerdo para poder decidir quiénes serán los 12 magistrados que los estarán representando en la comisión de postulación. Y de estas 12 personas, quiénes serán las personas de las trasplanillas. Esto basado en el tema de las votaciones. Pero lo que sí han mencionado las comisiones electoral es de que hoy tienen que elegir a estas 12 representantes porque fue la convocatoria que se hizo. Y ni importa la hora que salgan, pero tienen que llegar a un acuerdo, a un consenso para elegir a estas 12 personas de las tres planillas propuestas. Siempre respetando lo que fue el fallo de la Corte de Constitucionalidad que tendría que hacerse a través de la presentación de diferentes planillas. Y no una única planilla como se hizo en su momento. Y fue uno de los motivos por lo cual se anuló ese proceso en su debido momento. Es la información, amigos. Adelante. Muy bien, gracias al periodista Hugo Morales por esta información relacionada precisamente a la comisión de postulación. Tres planillas indicaba él. La primera tuvo 47 votos, la segunda 57 y la tercera 25 votos. De estos tienen que salir los 12 magistrados representantes.